En próximas horas comenzamos de nuevo un fin de semana. Ya lo hemos venido recordando anteriormente. Este virus tampoco entiende de días, da igual que sea sábado, domingo, viernes o lunes. Es absolutamente necesario y imprescindible que hagamos caso a las autoridades sanitarias, fundamentalmente quedándonos en casa. Y ciertamente la mayoría de los ciudadanos han entendido la importancia de esta cuestión, pero es verdad que desde que empezó el estado de alarma en la comunidad autónoma de Aragón son ya 55 las personas detenidas y miles las sanciones interpuestas. Sanciones interpuestas por actitudes absolutamente irresponsables e insolidarias y que no han quedado impunes. Por eso seguimos haciendo un llamamiento para que estas próximas horas, para estos próximos días, la gente se quede en casa. No está permitido salir a dar a ningún paseo, no está permitido ir al huerto, no está permitido ir a hacer actividades al aire libre en la playa o en la montaña. Es fundamental que sigamos en nuestros domicilios, que sigamos en nuestras casas.